Esta feria es organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales, por las materias de emprendimiento para las carreras de mercadotecnia y para la carrera de administración de empresas, y también por la asignatura de emprendimiento para la carrera de administración de empresas. Lo que buscamos es que los jóvenes y los estudiantes puedan poner en marcha y en práctica los conocimientos aprendidos en las asignaturas de emprendimiento y mercadotecnia con actividades de exhibición y comercialización. Esto nos sirve para que ellos presenten la marca, presenten su producto, presenten el stand también. Todos esos aspectos son evaluados por una rúbrica y que permiten verificar el avance y el conocimiento que han adquirido los estudiantes. La propuesta de valor de Next Level Bar es ser un bar móvil para eventos corporativos, fiestas, bodas, graduaciones que quieran contar con un bar móvil en cada uno de sus eventos especiales. Nuestro eslogan es tus cocteles favoritos a otro nivel. Al culminar esta materia y nuestra idea de negocio, los conocimientos que hemos adquirido es las características que debe poseer todo emprendedor, las cuales las tenemos que potenciar. Algunos ya nacemos con estas características, nosotros debemos potenciarlas. Además, mencionar que la Universidad Gerardo Barrios cuenta con el Centro de Desarrollo de Negocios. Quienes también tengan alguna idea de negocio sea en marcha o prevista, pueden acercarse y ellos pueden brindar asesorías y pueden ayudarles mucho en sus planes de negocio y emprendimientos a futuro. Tengo actualmente un emprendimiento el cual se llama Chispitas Pura Fruta. Es una heladería artesanal, hoy en día le traemos lo que es un nuevo producto innovador que esperemos en Dios se ponga en marcha, lo que es el churro low. Es un churro en forma de cono. ¿En qué me ha aportado la U a lo que es los conocimientos para yo establecer mi emprendimiento? Me ha aportado bastante ya que desde que iniciamos la carrera hemos tenido licenciados y licenciados que nos imparten materia, lo que nos ha impulsado, digamos, a establecer lo que es un negocio. Nos han dado la base, el conocimiento y creo que la UGB se caracteriza por eso, en formar a muchos emprendedores.